Dos de la tarde, cuatro minutos. El debate jurídico por la orden de arresto contra el presidente Iván Duque por desacatar una orden de tutela que lo obliga a tomar medidas para el Parque de los Nevados está abierto. Mientras que algunos exmagistrados consideran que el fuero presidencial no lo protege, otros creen lo contrario. Para algunos juristas consultados por Noticias Caracol, solamente el Congreso puede imponer cualquier tipo de sanción al presidente de la República. En el caso concreto de la sanción por desacato de un fallo de tutela impuesta por el Tribunal Superior de Ibagué sobre medidas de protección al Parque de los Nevados, el exvicefiscal Guillermo Mendoza Diago considera que un juez ordinario no puede tomar esa determinación. No creo que un funcionario como un magistrado del tribunal o un juez puedan realmente imponer una sanción porque al fin y al cabo la consecuencia del desacato es una verdadera sanción y en ese caso pues el competente tendría que ser el el Congreso de la República a través de la Comisión de Acusaciones. Para los exmagistrados de la Corte Suprema, Jaime Arrubla y Álvaro Pérez, ese fuero sólo opera para investigar delitos y no para la tutela. No ocurre lo mismo con la tutela porque allí no se consagró un fuero especial para el presidente de la República ni se le pueden aplicar esas normas por analogía. Luego tiene que someterse a lo que se someten todos los cristianos. La Corte Constitucional tiene varias decisiones en las que se dice lo que le estoy comentando de modo que allí no opera la Comisión de Acusación porque como de otra parte lo dice el tribunal la Comisión de Acusaciones tiene funciones de buen de tutela. Para otros como el expresidente de la Corte Suprema, Jorge Aníbal Gómez, una sanción sólo la puede aplicar la Corte Suprema. De tal manera que ningún juez o tribunal ordinario es competente para imponer arresto al señor presidente de la República. La Corte Suprema debe analizar y decidir si mantienen la orden del Tribunal de Ibagué. Este auto del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué también vincula a una funcionaria aquí indiana que señaló que presentará un informe a la Corte Suprema de Justicia para aclarar las acciones adelantadas en este caso. La abogada Paula Andrea Huertas Arcila, secretaria de Representación Judicial y Defensa de la Gobernación del Quindío, también está vinculada al auto del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué en el caso del presidente Duque, en el que se le ordenan cinco días de arresto y multa de 15 salarios mínimos mensuales vigentes por supuestamente incumplir con la protección de esta área natural. Soy yo la que voy a presentar el informe en el grado de consulta ante la Corte y entonces esperar a que ellos de fondo resuelvan si disponen que se mantenga esa sanción administrativa. Precisamente en ese informe que se presentará hoy ante la Corte Suprema de Justicia, el departamento del Quindío a través de la funcionaria que fue sancionada explicará cuáles son las acciones que se han desarrollado desde esta región del país para proteger el Parque Nacional de los Nevados. La Secretaría de Agricultura que es la que tiene la misionalidad en este caso tiene unos proyectos bien interesantes relacionados con el de cambio climático, las compensaciones ambientales que están haciendo los campesinos y los vigías que permanecen en el sector. Desde la Corporación Autónoma Regional del Quindío en cabeza de José Manuel Cortés también se indicó que se han venido realizando varias acciones en cumplimiento de este proceso. Una línea de trabajo que tiene que ver con control y seguimiento al acceso a estas áreas y dos, las actividades que se desarrollan en este sector y segundo, procesos de educación ambiental. Con el informe que se presenté hoy, la funcionaria quindiana espera dar por resuelto el auto emitido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué.